Saludos, saludos amigos, muy buenas noches, nuevamente pues estamos aquí de regreso ¿Por qué creen que nos quedamos ahí con la espinita? Y pues ahorita ya venimos ya, ahora sí aquí con el buen Juan Que viene de piloto, ¿cómo se le podría llamar a alguien de...? Porque piloto es alguien de coches, ¿no? Pero de motos, ¿igual? Sí, güey, piloto de Fórmula 1 Bueno, ahorita ya venimos dos, así que ya no hay problema Ahí viene Marta Ah, bueno, venimos tres porque ya atrás viene Marta, ahí viene su otra foto ¡Arriba! Pues aquí estamos retomando nuevamente el recorrido nocturno Ahora sí ya sin problema porque ya tengo las manos libres Y ya no vengo solo, ahorita venimos por la calle aquí ¿Quién sabe qué tiene que cerrarse? No me acuerdo, pero esa es la Torre de Santa Rosa Ahorita vamos a ir a hacer un recorrido ahí por libramiento A ver si no nos encontramos por una bella, a la llorona Saludos, saludos, ahí los han conectado a los que están desvelándose también Pues aquí nos agarramos la... Se nos ocurrió la loquera pues de andar aquí recorriendo las calles de noche ¿Por acá? No, todavía vamos por otro lado Nos vamos a meter aquí en oscuro a ver qué encontramos por ahí Vamos hacia los caminos del terror Vamos hacia el camino del terror, dice Martita Vamos con mucho cuidado, el freno trasero, nada más Vamos a ir a cazar duendes Vamos con cuidado Marta, te vas a caer Vamos aquí entrando a la... Bueno, por la colonia Santa Rosa Vamos a salir aquí a Libramiento ¿Quién sabe cómo se va a llamar a esta calle? Aquí vamos Está esperando Marta que se quedó Echete una leyenda A ver cuéntame la leyenda Esa que no me la este... Ya no la terminé de escuchar la leyenda de los sapos gigantes Ah, sí Les vamos a contar una historia Una historia real De... Que nos contaron por ahí Bueno, tí, ¿cómo subo ahí? ¿Te contaron? ¿Tú lo viste? Sí, me la contaron ¿Te contaron ahí? Un compañero de Inegi A ver, nos vamos a contar una historia de los sapos gigantes, ¿no? Ah, sí, pues es que... Ves ahí en la parte de... Adelante de Putla Ajá De la parte casi casi... Bueno, pues para llegar a Guerrero Ajá Ah, pues este amigo estaba ascensando Y lo mandan a una comunidad así bien metida Ajá Pues la camioneta del Inegi lo dejaba así a orillas de la carretera Entonces... Él tenía que entrar como una hora y media caminando Más o menos a la comunidad Ajá Pero pues ya sabes ahí cómo son los acantilados, las brechas O sea, era una brechita ahí, ¿no? Y era época de lluvias Ajá Después tenía que llegar a esa comunidad para ascensar, ¿no? Sí Entonces... Pues él ya iba caminando, ¿no? En la vereda Dice que abajo en la... Abajo pues en la... ¿Cómo se diría? En la barranca Ajá Se empieza a escuchar Se empieza a escuchar Como la mujer de una vaca O... Ajá Pero... Más grave Ajá Pero un sonido así grave Fuerte se escuchaba, ¿no? Ajá Pero pues él no sabía qué andaba, ¿no? Se siguió caminando No le dio importancia Ajá Todo el camino lo fue escuchando, ¿no? Ajá Y ya cuando llega a la comunidad Pues ya él empieza a ascensar Pero pues en las comunidades habla mexxteco Sí Entonces... Pues le pidió ayuda a alguien del pueblo que hablaba... Que hablaba español y hablaba mexxteco Que le ayudara a traducir Ajá De lo tal, esta persona le ayuda a traducir lo que... Muchos perros Pues aquí, amigo, está el Cerro del Yucunitzake Está todo negro, no se ve No se ve nada Pero estamos aquí ya sobre... Delibramiento Delibramiento Saludos para Elmer Saludos hasta San Antonio Yosundusa, dice Saludos Esas aventuras de Obama las tiene Esas aventuras de Obama las tiene, dice Mardita Jajaja Si no sale la llorona por aquí ahorita Yo digo que sí Ah, pues total que busca un intérprete, ¿no? Ajá Y empiezan a ascensar Pero pues esos censos, pues son tardados, ¿no? O sea... Fácil por cada casa es una hora, ¿no? Ajá Y ya llevaba unas varias casas, ¿no? Unas diez casas, ¿no? Pensadas Ya iba como a la mitad, ¿no? Le faltaba otro poquito de casa Y ya estaba con el señor sensando y toda la presión, ¿no? Está ayudando Cuando en el pueblo dice que a lo lejos, en el monte, ¿no? Se vuelve a escuchar como ese sonido extraño, ¿no? Dice que la señora se mete bien espantada a su casa Entonces, se cerró la puerta de plano en la cara Y se mete abriendo en el seco, ¿no? Pues ya se salió, así ya sacó de uno, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué estaba pasando? Y le dije al señor, pues, que le dijera, ¿no? Pues, ¿qué estaba sucediendo? ¿Por qué? ¿Por qué se espantaban, no? Y al señor le dijo, no, dice, lo que pasa es que ya está en la lluvia Ya se trataron los sapos, y eso Pues, él no tomó, este... Pues, no tomó importancia Los sapos Los sapelitos Pero que se vuelva a escuchar, ¿no? Y el señor, pues, ya que le dice, no, ¿sabes qué chavo? Dice mejor, regresa, te dice, porque Te va a agarrar la noche aquí, o te va a agarrar la tarde Y el chavo, pues, si es así, va a ser sano Sin haber terminado Pues, no quería regresar al otro día Y a veces, por una casa, pues, tenía que regresar a otra vez a la cama Y a la comida, no hay que terminar Una hora y media y todo eso Pero, pues, ya entonces, de plano, sí, ya le digo, bueno, pues, ¿qué está pasando, mamá? ¿Por qué tanta miedo? ¿Por qué misterio? Pues, ya el señor le empezó a contar Que en esas comunidades Existen unos sapos Que son muy grandes Como un perro Hablando de un niño de 10 años Son muy grandes Sí Y los han visto, pues, metidos en la barranca En la sierra Los han visto Pero, pues, que esos animales no eran cosas Cosa buena, no eran cosas naturales Porque esos animales Porque esos animales Cuando hacía Cuando, bueno, cuando estaba seco O sea, cuando estaba seca Los animales se volvían como si fueran de barro Y, bueno, pues, ¿qué hacía? Pues, ahí se veía como tierra Piedra Bueno, pues, cuando empezaban a caer las lluvias A veces, cuando se me cae A veces, yo les digo Que eran esas cosas, ¿no? Y el señor le comentó que eran Esos los hacían los grupos de seguridad y los hacían relativamente malas. Para crearnos, eso es lo que nos sacrificaron, ¿no? Lo hicieron, ¿no? Esa es la naturaleza. Esa es la naturaleza. Entonces, pues le damos al de plano, le damos al de plano. Por lo que fueses, es lo que vieses. Vámonos. Se regresa, ¿no? El señor le dijo, no, chau, es el favor, sirve. Aquí si te agarra la noche, dice, ay, nadie te va a dar posada. Porque la gente no te conoce. Pues aquí son muy delicados, ¿no? Ya ves que en los pueblos de Liscavier, pues, se rigen por usas y costumbres. Y, pues, no es fácil, pues, que a un extraño le den alojamiento, así como... A veces tú llegas a un pueblo y, pues, bueno, te presentas con la autoridad, ¿no? Ya ves que la misma autoridad, bueno, ya te da un espacio donde dormir en la presidencia o... O con los maestros, ¿no? Pero en esas comunidades, pues, no. Porque, pues, como no, no se ni siquiera tienen autoridad como tal, sino, pues, se regen por usas y costumbres. No, y aparte también el hecho de hablar otro, pues, parece que el dialecto, ¿no? ¿El mixejo? Sí, creo que es así. Sí, entonces, pues, bueno, el señor dice que le dijo, pues, que lo iba a acompañar, ¿no? Un tramo del camino, ¿no? Y ya estuvieron... Lo empezó a acompañar, ¿no? Por la otra vez de regreso en su vereda. Y, pues, de lo que iban caminando, él iba aprovechando, pues, para pedirle información de las casas que les... Pues, como que le hacían falta, ¿no? De tratar de completar su trabajo, porque, pues, ya no quería regresar al otro día. Total, que el señor le dice, bueno, pues, hasta aquí nada más acompaño, ¿no? Ya le había acompañado un buen tramo. Dice... Entonces, ya le había acompañado un buen tramo, ¿no? Entonces, pues, le dice, ¿no? Le hace la recomendación, que escuche lo que escuche, que para nada vaya a bajar a la barranca, ¿no? Y que se vaya por la vereda, y de la vereda que no se aparte. Que tenga especial cuidado en las partes donde hacen los... Es que, pues, en esas zonas tú has visto, ¿no lo sabías? O sea, son árboles muy altos de barrancas y mucha sombra, ¿no? Entonces, le dijo el señor, pues, que tuviera mucho cuidado con la sombra, ¿no? Porque esos animales no toleraban la luz del sol. Que los hacía como piedra, pues, otra vez. Entonces, que... Pues, ahora sí que nos apartara del camino y que nos bajara para nada a la barranca, y... Cuando hubiera sombra, que, pues, corriera, ¿no? Pues, ya dice que... Ya... Ya venía bien sugestionado, ¿no? Ya bien espantado, ¿no? Cuando las empieza otra vez a escuchar, y se la viene abajo en la barranca. Sí. Otra vez como el mugir de una vaca, ¿no? Así fuerte, ¿no? Pero dice que esa vez... Pues, ya lo escuchaba más... Más cerca, ¿no? Más cerca a él. Entonces... De hecho, dice que veía como... Se escuchaba y se veía como... Si los árboles se movieran. O sea, como si... No sé, es como si algo fuera ahí moviéndolos, ¿no? La maleza, la barranca, ¿no? Y lo que más le llamó la atención es que se escuchaba como... Un hueco, así como... Como cuando dejas caer un bulto de cemento, decían... Así como... Un... Un golpe, ¿no? Pues ya se imaginó el que era los animales estos saltando, ¿no? Allá abajo. Ajá. No, y pues ya dice que... Si hubo una parte como unos 500 metros, dice que... Pues... Estaban tan espesos los árboles... Que así de plano, o sea, demasiada sombra, ¿no? Y... Pues el sol... A pesar de que eran como las cuatro que él había empezado a... Bueno, había regresado. Ajá. Había sol, pues, de hecho, ¿no? Entonces... Pero pues tanto... Tan frondosos que estaban los árboles... Que pues no lo dejaban... No, 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 no estaba la luz, vaya. No, pues ya que se empieza... Que se echa a correr, ¿no? Y dice que era así como... Se echó a correr, dice que... Pues él lo seguía escuchando cerca. No, ya no quise al voltear ni siquiera, o sea... Ya... Él... Él ya no sabe si lo estaban realmente, pues, persiguiendo... Si venían detrás de él... Ah, bueno, y es que... Esos animales, según lo que le había contado el señor... Pues que eran peligrosos... Porque pues sí se llevaban a la gente, pues... Que en ese pueblo en el que él había estado... Tenían unos dos, tres años... Que se habían llevado a una muchacha que estaba embarazada de esos animales... Y que aparte... Botaban como una... Una baba... Una... Pues como que te escupían, ¿no? Ah... Y que si... Eso... Eso que ellos botaban... Te llegaba a tocar... Pues que te secabas... Te empezabas a secar, dejabas de comer... Y te empezabas a secar... Hasta que te... Como a esa caricatura de... De Dragon Ball... Que el Dabura te echaba el salivazo... Y te convertía en piedra... Pues algo así más o menos... Pues ya se cae... Pues hasta que te morías... Ajá... Entonces este amigo... Pues ya de plano... Dice que ya no quiso ni voltear siquiera... Y se echó a correr... Ajá... Y pues ya como pudo... Llegó a la... Llegó a la carretera... Que pues ya no le pasó más... Pero... Así fue esa historia... Él no los vio... Pero sí... Bueno... Dice que sí los escuchó... Pues sí se escuchaba... Pues ya ahora que él lo... Él ya lo piensa... Sí se escucha... Se escuchaba pues como unos... Un sapo pues... Pero pues más... Más fuerte como si fuera... Te digo una vaca... Una vaca que estaba mojiendo... No... Así es señor Luis... Pues la... La historia, ¿no? La leyenda o mito... ¿Quién sabe será? Porque pues no todos tienen como que... La suerte o la mala suerte de... De... De ver eso, ¿no? Ese tipo de cosas... Ah... Lo le dije que... Son historias de ahí de... De los pueblos... Contos y leyendas... Que de repente pues... Eh... Se encuentra uno en las comunidades... No sé... Este... Ahí los que están conectados... ¿Cómo se escucha el audio, amigos? Porque como venimos... En la moto... Pues igual y... Por el viento... El ruido de la moto misma... Pues no sabemos cómo se escucha el audio... Ahí sí... Aquí el amigo Juan estaba contando la historia de... Que le contaron... Hay una... Una historia de unos sapos gigantes... De lo que estaba comentando... En total... Venimos aquí transcurriendo... Transcurriendo... Digo... Transitando por la calle... Este... La avenida Carranza... La carretera aquí... Que conecta... Oaxaca, México... Un saludo para los que están conectados... Los que siguen desvelándose... También aquí con nosotros... Estamos aquí viendo a ver... Llegando por acá... Ah... Qué bueno... Si... Es lo que... Teníamos la duda... De que este... Dice Andy... Dice... Bien... Pero ya me asustaron... Dice... Pues qué dices... Es una historia... Pues lo que la gente cuenta... ¿No? Al final de cuentas... Así es... Sí... Son historias que... En la vida... Las diferentes comunidades se dan, no sabemos o no tenemos la certeza si es que es cierto o no es cierto, pero son leyendas, son dichos que se van ido transformando y al final de cuentas creo que forman parte de la cultura misma, de cada lugar, cada pueblo, de la esencia, de la magia, el misticismo de cada lugar. Pues ahí, ¿quién de ustedes tiene alguna historia, algo que les haya pasado? Ahí, compartan, nos las cuenten, nos las a ver, ya que andamos desatados aquí con historias, el camino hacia el terror. Mientras les comentamos, estamos aquí bajando sobre la calle Juárez, ya casi esquina aquí con Colón, iniciando la calle Reforma. Un recorrido nocturno que salió de la, pues de imprevista, así nada más, no estaba planeado, pero, pues nos aventamos esa ratita y ahorita pues ya aquí, nos ven apoyando al amigo Juan y la esposa Martita aquí, andamos. Ya estamos aquí sobre la calle. Estamos sobre Reforma, esquina con Madero. ¿Alguien de ustedes les ha pasado alguna experiencia ahí, paranormal o alguna experiencia ahí, este, sobrenatural, que les haya pasado? Yo creo que no todos tienen la suerte o la mala suerte de, pues de experimentar ese tipo de cosas, porque yo en lo personal, Juan, este, fíjate que nunca he escuchado nada, ni he visto, sí, me ha olvidado ahí ciertas cosas, pero es lo que le llaman, ¿no? Que de repente que los duendes, o sea, dos ocasiones dejé mis llaves en un solo lugar y después ya no estaban y vivía yo solo, no me explico cómo es que se cambiaron, pero pues bueno, son cosas que pasan de repente y no, sí, miren ahí para que vean el Palacio Municipal todavía adornado con, alusivo al mes patrio. Sí, pues son cosas que a veces pasan en las comunidades, ¿no? Que, pues uno en la ciudad, pues ni siquiera te las imaginas, ¿no? O sea, tú te imaginarías, por ejemplo, que hay esos animales o unos sapos, te imaginas, así grandes, de un tamaño que no es normal, o sea, ¿no? Pero son cosas que, pues sí, o sea, sí suceden, sí, pues sí pasan, o a veces tienes esa, pues no sé, fortuna o, o desfortuna, no sé, pues a veces toparte con ese tipo de situaciones, ¿no? Sí, fíjate que yo igual no, nunca había escuchado de sapos así gigantes, pero sí de, de aves, pues, o sea, de, como tipo cuervos, pero sí gigantes, gigantes, pues, pero como dicen, o sea, que no es cosa buena, pues, ¿no? Y es que de repente se, hay avistamientos, pues, en ciertos lugares, a veces preferible. Fíjate que te voy a contar una anécdota, me estaba platicando un chofer de una, una suburban de aquí, este, que va para México, veníamos de Guerrero, y me estaba contando de que en el tramo de aquí de Petlancingo, de Acatlán hacia acá, hacia Guajopan, en el tramo de la recta de Petlancingo, que esa zona está, está pesada, porque varias personas incluso me han comentado de que han visto cosas ahí, pero era en lo particular, dice que, que venía, que venía ahí, que se atravesó un conejo, dice, pero era un conejote, pues, un señor conejo, o sea, grandote, y lo, lo atropelló, venía ahí con su, con su coche y todo, lo atropelló, lo mató y dirá, no, pues, se paró a, pues, a verificar, porque era un conejote, pues, ¿no? Y él pensó, pues, ya lo maté, pues, me lo llevo, ¿no? Y lo agarró, lo levantó, lo echó a su coche, pero era un conejote, pues, ahí venía, o sea, ya estaba muerto, ya estaba todo eso, ¿no? Sino que cuando, cuando llegó a su casa y lo iba a bajar, resulta que ya no estaba, o sea, dice, es que yo no me explico, dice, ¿cómo es que, o sea, y el primero ya estaba muerto, y aunque estuviera vivo, pues, estaba, estaba todo cerrado, pues, el coche no había forma de cómo se pudiera escapar, pero, pues, no estaba, y eso, y es lo que no se explica, entonces, cuando dices, pues, no, muy probablemente, pues, era, era cosa mala, pues, ¿no? De que, algo malo, algo malo, porque no, no como quiera te encuentras un animal grandote y medio de la nada y, este, ¿cómo se llama? Pues, ahora sí que, medio de la noche, pues, ¿no? A veces, por eso no es bueno, pues, pararse o levantar cosas que no, porque a veces resulta peor. ¿No puede ser un Nahual? Un Nahual. Mira, te voy a contar otra anécdota que me contó un amigo, ahí, este, no voy a decir en qué trabaja, pero, bueno, de hecho, no era aquí, ahí era allá por Putla, pero estaba comentando que fueron a hacer un operativo, pues, ¿no? Y, este, el chiste es de que en ese operativo encontraron una cabeza, una cabeza, pero no recuerdo si me dijo si era de venado, de res, no sé qué cabeza era, ¿no? Ajá. Pero, pues, se le hizo, se le hizo curioso y, y un compañero de él se le hizo fácil, pues, pues, llevársela, pues, porque ya era una, una casa, pues, que ya estaba abandonada, pues, ¿no? Ajá. Pero fueron a un operativo, entonces, se le hizo fácil, este, llevarse esa cabeza. ¿Comértela? Ajá, pues, sí, robársela de alguna manera, ¿no? Se le hizo, llevársela a su casa y resulta que, a partir de entonces, o sea, la llevó a su casa, la colgó, pero, a partir de entonces, se empezaron a pasar cosas raras, pues, o sea, y raras en el sentido de que se empezaron a escuchar ruidos extraños, de repente, también, se empezaron a caer, o sea, como que iban subiendo como que de nivel, se iban subiendo como que de nivel y que se empezaron a caer desde ruidos hasta caer, este, trastes, azotar la puerta, los niños también ya, ya no podían dormir, todo eso, ¿no? El chiste es de que fue a ver, pues, con una persona, pues, ¿no? De, pues, ese tema, ¿no? Que sea el tema de brujos o cosas así, ¿no? Y le dijo, le preguntó que si no había, si recientemente no había llevado algo a su casa, ¿no? Y, y dice, ¿no? Pues, que, baja la primera, no, a neutral, a, el, no, ahí está el, bájale, ahí, ahí está. Ah, te digo, le preguntó que si recientemente no había llevado, este, algo a su casa, ¿no? Y ya le dijo, no, pues, es que sí, ya le contó que se había llevado la, pues, de esa cabeza, ¿no? Y ya le comentó cómo eran, pues, ahora sí que las características de esta y así, ¿no? Y le dijo, oye, ¿sabes qué dice? No fue buena idea que te hayas llevado eso porque ese tipo de cosas, normalmente las utilizan como para rituales, para, pues, cosas malas, pues, ¿no? Este, y que esa cosa estaba como que cargada de mala energía, pues, ¿no? Ajá. El chiste es de que se lo llevó a su casa y esas cosas malas, por decirlo así, se habitaron su casa. Tan es así que ya no, o sea, ya no podían estar. Por eso es de que buscó ayuda de alguna manera porque ya no podían estar, o sea, ya no era normal de que, pues, se caían las cosas, le cerraban la puerta y todo eso, ¿no? Entonces, él lo que hizo, pues, fue a agarrar esa cosa y la fue a tirar, la tiró al río. Ajá. Y, este, pero seguían, seguían pasando cosas, seguían pasando. Aquí lo chusco y lo raro y lo malo a la vez es de que volvió a ir, como seguían pasando, volvió a buscar, no sé si a esa misma persona, no recuerdo, o a otra, y le dijo, ¿sabes qué? Esa cosa que te llevaste, necesitas deshacerte de ella, pero necesitas quemarla, no necesitas quemarla, necesitas quemarla. Ajá. Y le dice, oye, pero es que, ¿qué crees? Que ya no la tengo, ya la tiré. Y salió peor porque aquí se supone que la cosa mala llegó a habitar su casa, pues, ¿no? Ajá. Y como que no rompió con lo, o sea, como que no, ¿cómo se le puede decir? No rompió con esa maldad, habitaron su casa, pero como la cabeza esa la tiró, pues, ya no tenía forma, pues, ¿no? Porque según que para romper con el hechizo, por llamarlo así, tenía que quemarla. Pero como la tiró, al final de cuentas, tuvo que salirse de esa casa porque ya dice que eran insoportables las maldades, llamémosle así, pues, de que les espantaban, se les cerraba la puerta, le jalaban, incluso dicen que a los niños, además, tan es así que a los niños le jalaban el cabello y él decía, no, pues, que no se metiera con sus hijos, que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? El chiste es de que salieron huyendo de esa casa porque, este, pues, como por decirlo así, como que se llegaron a invadir, pues, ¿no? Pero ahí es lo que comentaba, ¿no? De que a veces no es bueno llevarse cosas a casa si no sabemos el origen o para qué fueron utilizadas, pues, ¿no? Y ahí, sin querer, queriendo, pues, se llevó el mal o la maldad, pues, a su casa y terminaron saliendo porque, pues, se apoderaron o se habitaron, pues, ahí ese lugar y, pues, valió. Pero todo por llevarse algo que, pues, a veces uno ni conoce ni para qué es o para qué fue utilizado. Pero, pues, te digo, esa es una anécdota que me comentó. Eso sucedió en Putla. Es lo que, no sé qué tiempo tiene, pero es lo que me comentó. Y, pues, son cosas, ¿no? Que, de repente, a veces parecieran increíbles, ¿no? Porque, pues, uno a lo mejor quienes no nos ha pasado, pues, dirá, será cierto, no será cierto. Pero, pues, quienes ya les pasó o han tenido algún tipo de experiencia, pues, saben que a lo mejor, pues, sí puede ser posible, ¿no? Así es. No, es verdad que, inclusive, por ejemplo, no es bueno tomar cosas o levantar cosas de la calle. O sea, sí, porque hay veces que, pues, a veces vienen con ciertas intenciones o son ciertos trabajos, ¿no? Ajá. Que a veces, pues, las mismas personas mandan a hacer o, pues, ya sabes, ¿no? Cosas de magia negra, brujería y esas cosas, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo otra vez vi una anécdota y, pues, bueno, yo la vi en internet, ¿no? Igual, ¿no? De una persona que en ciertos panteones ya de, pues, de la zona norte del país, ¿no? Ajá. Donde está muy fuerte la cuestión del narcotráfico. Ajá. Pues, que se hace cuenta que así de repente los que cuidan los panteones, pues, de repente encuentran, este, así en alguna parte, pues, del panteón, ¿no? En algún área de ahí. Pues, se encuentran así que animales muertos. Y una vez encontraron un chivo abierto así de la panza, ¿no? O sea, bueno, abierto así en canal, digamos. Ajá. Con, pues, ahora sí que todas sus vísceras, ¿no? Sí. Pero dentro había fajos de billetes de 500 pesos, fajos. Ajá. Y se lo llevan, ¿no? Pues, se va a intercambiar tu vida por la de él. O sea, ya ves que a veces en las noticias, ¿no? Sí. Pues, el dinero, pues, el dinero siempre es llamativo para todo el mundo. Pero, ¿cómo ves? No, pues, sí, ahora sí que tantas cosas, ¿no? Que de repente uno no sabe. Y, como dice, ¿no? Está desde los trabajos que son para cosas buenas. Bueno, hasta eso, yo creo que, pues, todo eso, pues, no hay cosa buena, ¿no? Porque todo hay una cierta intención, pues, ¿no? Pero, pues, también la mayoría de las cosas, pues, son cosas malas. Y, como dices, ¿no? Hay veces que sin querer, sin saber o por no saberlo, te encuentras algo, lo tomas y sin querer, pues, estás haciendo como que ese, pues, sí, ese pacto o, ¿cómo se le puede decir, no? De que ya te metiste después, ¿no? Ya te metiste a eso y ya no es como, pues, hay forma como que, pues, te puedas salir, ¿no? Entonces, sí. Pues, ¿cómo ven, amigos? No sé si se alcanzó a escuchar ahí unas pequeñas anécdotas que, pues, nos han platicado, nos han contado y, este, pues, ahorita que estamos aquí recorriendo estas horas, pues, bueno, se nos hizo buena idea ahí compartir con ustedes, también como para poder seguir aquí conversando. No sé si, ¿cómo lo vieron? Si se escuchó, ¿qué les pareció? ¿Alguno de ustedes ha tenido algún tipo de anécdota también? Creo que ahorita está intermitente. Así puedo, no, compadre. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, amigos? Pues, ahí los están conectados. Saludos, saludos. Ahí tienen, ahí para quienes escucharon las dos anécdotas, dos, tres anécdotas que comentamos. ¿Qué les pareció? ¿Cómo ven ustedes? ¿Creen que sea cierto o que no sea cierto? ¿Alguien de ustedes les ha pasado algo similar? ¿O algo más feo? Estamos pasando aquí sobre dos de abril. ¿Qué hacen algo así? ¿Ya, güey? ¿Ya? 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 Saludos, saludos a los que siguen conectados, a los que están desvelándose todavía aquí con nosotros. Estamos aquí con los relatos de medianoche. Mira. Saludos, Rodrigo Ramírez. Saludos. 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 La calle fantasma. Saludos. Saludos. Estos ya todos están descansando. Solamente, unos lotos como nosotros andamos aquí nomás. ah ¿ye? ¿no? 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 Saludos a los que están conectándose todavía. Estamos aquí justamente frente al Palacio Municipal. Tiene que estar echando novio a medianoche. ¿Qué dicen? ¿Desde dónde nos están viendo, escuchando? Como ven aquí, andamos recorriendo algunas calles de aquí de Oaxopan. Y andando una que otra anécdota ahí, como para entablar ahí la conversación. Se me durmió la mano. Dice el güero huerta, dice, sube para Santa Teresa, dice. ¿Será? ¿Será? Rodrigo Ramírez dice Sacramento. Saludos hasta Sacramento. Sacramento, California. Sí es California, ¿no? El güero huerta, ahorita vemos, a ver si jalamos para allá o a ver qué. ¿Dónde jalamos? Todo eso fue de improvisado, o sea, fue de improvisado. Así nada más de repente se nos ocurrió. Pues vamos a dar y todo porque andábamos ahí transmitiendo hace ratito la fiesta ahí en la Merced. Caminamos un poquito y sin querer nos fuimos a dar el recorrido hasta Santa María casi, casi. Vamos a la imagen. ¿Para qué sale? Es que por eso no está a punto, porque ya ves que para todo. ¿Qué? Estamos aquí paraditos. Estamos aquí con la amiga Martita que anda aquí. De este lado vamos a apuntarla porque... Saludos. Ando aquí bloqueando también con nosotros. Aquí andamos dando el rol nocturno. A ver si saben más historias de terror o lugares más terroríficos. Ustedes recomiéndanos qué lugares así tenebrosos conocen. Para que vayamos a grabar. Para que vayamos a buscar brujas, a ir a cazar duendes. Cazar duendes. Pues ahí para los que se han conectado les comentamos el día martes. Ya tenemos ahí programado, vamos a subir al cerro de Yucunitzá. Vamos a tratar también de que sea en vivo. Vamos a subir en la tarde-noche. Ahí también para que estén pendientes. Como es aproximadamente como de 6 y media, 7 más o menos. Vamos a subir. Ahí para que se conecten y... Vamos a vivir la experiencia del Yucunitzá. Del Yucunitzá de noche. Yo en lo personal no he subido, nunca he subido de noche. De mañana sí. Ahora sí que antes de que amanezca totalmente, pero de noche no. Entonces ahorita vamos a... El martes, el martes vamos a subir. Desde que allá en el Yucunitzá sí, pues yo la verdad yo sí he visto. ¿Sí? Que bueno, cuando he subido a veces en las mañanas o así. Ah. Una vez una ocasión. Haz de cuenta que con piedras estaba una estrella de cinco picos. Y las plumas de una gallina o negra. No manches. Sí, güey. Se ve que habían... Pues habían hecho ahí a su... ¿Pueden hacer un trabajo ahí? Pues sus cosas o no sé qué habrán hecho, pero... La verdad yo sí lo vi, güey. Ah, güey. Sí, pues pobre animalito, ¿no? También. Ah. No, y te digo, son de las cosas que ya no sabes... O sea, ¿para qué la utilizaron? Sí, no. Y ahí ves que mejor pues ni... ¿Para qué chingada? Este... ¿Hagas pues? No, lo tocas. No, claro. Lo ves ahí y vámonos. Sí, exacto. Sí, de hecho, pues ahorita por estas fechas, octubre, se pone pesadito todo esto. Sí. Se empieza a perder... Bueno, no sé, tú has notado que empiezan los grupos de Facebook a buscar o a pedir gatitos en adopción, perritos, animalitos negros. Ajá. Y pues muchas veces nos ocupan para eso pues. Ajá. Pues igual pues es la recomendación, ¿no? Sí. Si ustedes van a dar en adopción un animalito por estas fechas, pues traten de que... Se aseguren, ¿no? Pues se aseguren dónde es, porque a veces pues con tal de deshacerte los animalitos o regalarlos, ¿no? Porque pues también entiendo que a veces pues llegan a ser una... No una molestia, pero pues es una responsabilidad estarlo teniendo, ¿no? Sí. A veces que la gatita, tu gatita pues ya llegó este... Preñada, ¿no? No. Ya tuvo gatitos y pues es un gasto, ¿no? Y se entiende. Sí. Pero pues sí tratar de verificar, ¿no? Este... Pues quién los va a tener, dónde van a estar, todo eso, ¿no? Ajá. Porque pues sí, uno nunca sabe para qué los van a ocupar. Sí. Sí, exactamente, ¿no? Porque como dices ahorita, pues son fechas de repente un tanto pesadas, ¿no? De que hay veces que utilizan los animalitos pues para cosas pues que... Pues indebidas, pues, ¿no? Y sobre todo los pollos, las gallinas, ¿no? Vamos a ver aquí qué. Mira, güero, pues ya nos venimos aquí a Santa Teresa. Dice, esa carretera que va a la estancia está macabra de noche, dice. Sí, o está bien sola y bien oscura de repente. Vamos a ver aquí qué comentario nos dice. Adi Moy, dice, desde Ocotlán de Morelos, dice. Acá cuentan historias de que las brujas que juegan con la ropa del bebé... Ay, de que se mueven, no alcanzo a leer bien, dice. Juegan con la ropa de los bebés si la dejas tendida afuera. Dice, no sé si sea cierto, pero a mí me pasó una vez. Mi hija empezó a llorar, no se calmaba y dijeron que era por eso. Sí, yo creo que son ya como que... Yo también ya he sabido de eso acá, aquí en Ujopan. No es algo así como que muy común, pero sí ya más de una persona me ha comentado eso. Es más, una de ellas fue aquí en Guadalupe. En algún momento de mi vida viví ahí en Guadalupe. Hay unos departamentos que están frente a la primaria. y dicen que ahí arriba, pues estaban, no sé si pasaban o vivían. No sé, el chiste es que había brujas, pues, ¿no? Y justamente lo que comenta aquí Adi, de allá de Ocotlán, que dice que no era bueno dejar ropa de los niños afuera o tendida así en la noche. Y sobre todo de niños que no estaban bautizados o así, ¿no? Porque no sé si ellas jugaban, las tocaban, no sé. Pero el chiste es que hacían algo y que los niños no podían dormir, estaban llorando, estaban de malas, pues, ¿no? Pero que era justamente por eso, que eran brujas, pues. Te digo, no sé también si sea cierto, pero sí, eso también me tocó, ahora sí, que ese testimonio de ahí, de ese lugar. Y coincide mucho con lo que dice aquí Adi, también allá en Ocotlán. Bueno, pues, fíjate que, pues mi abuelita sí me llevó a contar, por ejemplo, que hace unos, ¿qué será? Unos 30, 40 años, ¿no? Ojo, cuando empezó a un lugar más chico, ¿no? Y, este, que dice que sí, que, o a lo mejor más tiempo, ¿no? Ella me comenta de cuándo era, pues, estaba, sí, yo que más años, ¿no? Ella era niña. Pues, este, que en las noches, dice que si volteabas en las noches a ver al cerro del Yucunizá, sí se veía arriba, que se veían bolas de fuego. Ajá. Mucha gente también comenta eso, pues, que en el cerro del Yucunizá, de... Te digo, ¿qué pasa en la moto de atrás? Había bolas de, de fuego, ¿no? Y, pues, la gente ya sabía, ¿no? Y les decía, pues, ahora sí que a los niños, pues, ya que se metieran, ¿no? Que ya no estuvieran noche en la calle, o que no se anduvieran asomando para allá, ¿no? Porque se los podía llevar la bruja, o que salían a jugar, según las brujas, ¿no? Ajá. Sí, entonces, se comenta. Yo, la verdad, ahorita, yo nunca he visto nada. Más que una ocasión, fíjate, que cuando vivía yo todavía en Oaxaca. Ajá. No sé, tenía unos 15, 16 años. Y ahí donde vivía era una unidad habitacional, así como tipo fobiste. Ajá. Entonces, yo tenía un amigo que vivía, digamos, que en la... Pues, ya donde terminaba, ¿no? La, la, la unidad habitacional, ya había terrenos baldíos. Ajá. Hacia, pues, ya donde terminaba, hacia los límites, pues, de la unidad habitacional. Y, pues, en una ocasión se me hizo tarde, ahí, este... Pues, ya, ya sabes, estaba un chamaco, estaba yo cotorreando, ya. Estaba yo con mi camarada, ¿no? Y, estábamos... Ajá. Y, ya, pues, eran como las 11, 12, ¿no? Pero, pues, yo tenía que cruzar, este, la unidad. O sea, tenía que caminar como unos, no sé, unos 500 metros, a lo mejor, para llegar a mi casa. Ajá. Porque, te digo, este amigo vivía en, pues, en las orillas de esa unidad. Sí. Y, pues, estaba yo, oye, pues, acompaña, güey. Y el otro, pues, este... Pues, igual, ¿no? No, que no, me da miedo. Y, ay, no, güey. Le digo, acompaña, no seas así. Y, ay, no, güey, me da miedo. Y, en eso, estábamos, pues, como cotorreando, ¿no? Sí. Cuando, en un poste de luz, te lo juro, yo veo una bola así, de fuego. Ajá. Como cuando agarras una, este, no sé si alguna vez... ¿Como una antorcha o algo así? Pues, como una antorcha, para decirlo. Cuando la mueves así, rápido, ¿no? Exacto. Hasta que se oye así como el fuego, como... La llama, ¿no? La llama, como recorre. Ajá. Así la vi en una parte alta. Así como en ese foco, digamos. Ajá. Así lo vi. Ajá. Hizo así. Y le digo, mira. Y una segunda vez, nada más volvió así así. Ajá. Así como que salió otra vez. Ajá. Y mi cuate todavía la alcanzó a ver. Y de ahí, pum, se va. Ya no la vimos. Ya... Como había unas casas así de dos pisos. Ajá. Pues, ya no vimos qué cosa eran. Y vimos para dónde se fue, ni nada. Ajá. Pero, ¿sí tú crees? Tu vimos eso. Sí, pues... Lo único, pues, que yo he visto así, ¿no? Ajá. Pues, es lo que dicen, ¿no? Que las brujas como que se manifiestan o se... ¿Cómo se puede decir? O sea, se transportan, quién sabe así por medio de bolas de fuego, pues, ¿no? Es lo que dicen. Ajá. Cada lugar tiene su folclore y cada lugar es, pues, se cuentan cosas diferentes. Pero fíjate que, pues, sí, hay unas historias, sí, también así como bien macabras, ¿no? Que te dejan como la piel bien chinita, ¿no? Como esa sensación de... Pues, esa sensación como extraña, ¿no? Como de vacío en el estómago. Sí. Porque si dices, ah, no manches, ¿cómo puede haber unas cosas así tan macabras, ¿no? Sí, exacto. Fíjate que, hablando así, pues, de brujas y de bolas de fuego, me estaban comentando, este... Unos amigos allá que son de Juxtlahuaca, que dicen que fueron a un baile y, este... Ahí, a una comunidad cercana, ¿no? Ajá. Pero como está cerca, pues, se van caminando, ¿no? Entonces, este... Dice que igual ya salieron como a las 3 de la mañana, salieron del baile y así, ¿no? Y se fueron caminando y se iban sobre la carretera y dice que, este... Que de repente, que iban caminando y que vieron así un par de viejitos quemando, este... Así, lumbre, pues, ¿no? O no, vieron fuego y vieron a dos viejitos. Ajá. Pero, pues, a ellos, o sea, les hizo raro, pero tampoco muy algo anormal. Porque raro, porque dice, pues, como un par de personas ya mayores a las 3 de la mañana están quemando su basura, pues, ¿no? O sea, digamos que les hizo raro, pero, pues... Ajá, se les hizo raro, pero nada así como que... Fuera de lo normal. Normal, exactamente. A lo mejor diría, pues, ya nos están madrugando o quién sabe, ¿no? Ajá. Pero lo raro se les hizo de que, este... Bueno, iban así, ¿no? Siguieron avanzando. Sino que más adelante, dice que volvieron a ver esos fuegos y las mismas personas, pero que ya estaban adelante y dijeron, pero, ¿cómo? ¿En qué momento como que avanzaron tan rápido si estaban allá como que quemando basura, pues, ¿no? Ajá. Y ya se les hizo como que raro. Y dice que ya eso ya no lo notaron como algo bueno, pues, ¿no? Y dice que ellos iban tres. Uno de ellos, no recuerdo si era una chica o un chico, pero uno de ellos, este... Dice que se empezó a sentir mal. Entonces, le empezó a dar dolor de cabeza, le empezó a dar calentura y todo eso, ¿no? Y luego dice que iban así y que de repente, así como dijeras tú, más bien como dijiste, como que nada más vieron así como que el llamazo, pues. O sea, iban los juegos y como que de repente se fueron, pues, como volando, pues, ¿no? O sea, y ellos todos los vieron, pues, ¿no? Pero esta persona dice que sí se empezó a poner mal y que estuvo, pues, ahora sí que toda esa noche, este, estuvo mal, le dio calentura, le dio fiebre, le dio, este, dolor de cabeza, vómito y cosas así. Y de la nada, pues, ¿no? Entonces, como que asumen a que, pues, pues, era cosa mala, pues, ¿no? Y, pues, le dio el aire o cómo le dicen. Y, este, y, pues, sí, hay gente que, pues, es como que más sensible, ¿no? A ese tipo de cosas. Y, este, y, pues, sí, les, pues, le hizo mal, al menos te digo, eso es lo que me estaba comentando. Y haciendo justamente también referencia a esas bolas de fuego, pues. Sí, pues, mucha gente, ¿no? Pues, como ya una cosa de algo popular, ¿no? Pues, un folclore ya popular, ¿no? De que, pues, coinciden en lo mismo, ¿no? Y fíjate que no solamente en este país, ¿no? O sea, como que ese folclore ya es en otros países igual, ¿no? O sea, describen esos, 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 este, esos tipos de bolas, ¿no? De fuego, ¿no? Pero, pues, ya sabes que en otros países tú también les buscas explicaciones lógicas, ¿no? Siempre, ¿no? Sí, exacto. No creen o es, la cultura es diferente, ¿no? Sí. Pero, sí, o sea, es algo, es algo que coincide mucho, ¿no? Ese aspecto, ese tema, pues, coincide bastante. Sí. No, y yo creo que también es interesante porque, como, pues, también ya forma parte de la cultura, ¿no? Del folclore, como dices, ¿no? Del misticismo de cada lugar y, por ejemplo, ahorita lo contamos, pero alguien nos los contó. Y es como que se va como que transmitiendo, pues, ¿no? Y en algún momento dado, pues, esa, pues, también se van como que transformando, modificando. Y, pues, así las cosas, amigos, ¿cómo ven? No sé si se alcanza a escuchar, este, porque, pues, venimos aquí con el ruido de la moto, el aire, todo eso. Pero, pues, es parte de algunas anécdotas que, pues, que nos han contado también. Ahorita digo, pues, tomando el pretexto que andamos aquí recorriendo las calles a estas horas y hablando aquí de historias tenebrosas, de brujas y demás. Vamos a ver, dices, Lucas Andy, dice, saludos desde California, saludos. Dice, el güero huerta, dice, en el cerro del Yucuditzá cierran el paso a las 6 y no dejan subir. Bueno, si es que van en moto. Ah, mira. De hecho, teníamos pensado subir en, este... Caminando. Caminando. Ajá, caminando, pero igual. Es que, la verdad, no, bueno, ¿yo tú has subido, Juan, de noche? No, eh. No, yo tampoco he subido de noche, no sabemos exactamente cómo funciona. Pero hemos visto que luego hay gente que está hasta más tarde, pues, ¿no? Y pensamos, o, bueno, pensamos que sí, sí dejaban pasar, pues, ¿no? Pero pensamos ir caminando. Ahora sí que también como para ir, para ir, este, hablando un poquito. Bueno, amigos, pues, nos vamos despidiendo ya de esta transmisión. Pues, ya nos dimos aquí una vueltecita. Esperamos que se la hayan pasado bien. Pues, ahora sí que agradecer que nos acompañaron aquí un ratito. Y a los que están desvelándose. Ya vamos a pararnos tantito aquí. Ahí. Anda. ¿Sí? Vamos a ver. Esperen, vamos a... A detenernos tantito aquí. Aquí para despedirnos, para saludarlos y ya estarnos yendo. Saludos, Peri, Peri Carrizosa, dice, saludos desde Mona, Mountain View, California. Saludos. Saludos, saludos. Gracias ahí por conectarse. Ahí saludos para el Güero Huerta, para Rodrigo desde Sacramento. Y a toda la gente que se estuvo conectando. Pues, ¿qué les pareció este recorrido nocturno que nada más de repente, pues, nos salió? Y, pues, aquí andamos. ¿Cómo ven? ¿Les gustó o no les gustó? Les gustaría que los volviéramos a hacer y, pues, a lo mejor nos vamos a otra colonia, a otro lugar, a otras calles. Y, pues, igual, recorrer aquí parte de las calles de Tebojopan. Como ven, tanto de día, de noche. Dice José Manuel Castaneira, dice, ¿qué onda? Andas muy noche, homie, dice, sale la Llorona a esta hora. Pues, por eso andamos, andamos buscando la Llorona, pero, pues, no, no apareció. Nos fuimos a dar la vuelta allá por libramiento. Y, pues, nos fuimos hasta Santa Teresa también. Sí, pero, y llegases tarde, pues, ya teníamos como, ¿qué será? Como una hora, creo que andamos ya en la transmisión. Y, este, pero, pues, sí, ya en los próximos días vamos a tratar de retomarlo. Y, pues, ahí para que estén pendientes. Ahí para que manden sus sugerencias a ver por qué calles, por qué colonias. Este, vamos a, ahí. Pero estuvo chido. ¿Cómo ves, Martita? El recorrido. Estuvo chido, estuvo chido. Cansado, pero chido, bastante chido. A ver, ¿qué tal les gustó a las personas? Nos fuimos de cacería de brujas, ¿no? Pero, de la Llorona, pero no salió. No salió. Este es domingo, güey. Este es domingo. Es como ya tiene que trabajar, ¿no? Se va a dormir temprano. Sí, se va a dormir temprano. Hay que ir por la estancia, yo creo que por ahí sale la Llorona. Ajá, por la estancia, lo que dicen. Pues, ustedes, ¿qué dicen? La estancia, está peligrosito ahorita. Y, no, dirás, ahí, no por los vivos, ¿no? No, 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 por los muertos. Por los vivos. Por los vivos, dijeron por ahí, ¿no? Sí, claro. No vayamos a ver algo que no debíamos ver y... Sí, sí, exacto. No, sí, ¿pa' qué? Grabemos algo que no debemos de grabar. Exactamente, nada, sí. Luego dice Perry, dice, en Santa Cruz saben los chaneques, dice. Ah, no, fíjate que sí lo habían escuchado. ¿Sí? Sí, de Santa Cruz. Es historia de los chaneques, sí lo... Bueno, mucha gente eso dice, pero no sé más a detalle. Pues, ahí, pues, ahí sí saben ustedes de algún lugar, por ejemplo, ahí de los chaneques de Santa Cruz, ahí sí tienen algún dato un poquito más, este, pues, para ir, para ir a indagar y a ver. Y, pues, ahora sí que nos aventamos ahí. Marta González dice, qué valientes. Saludos desde Tijuana, dice. Vamos a ver. No, sí, de carro. ¿Y tú vas a las bajanadas de mi parte? Sí, de que sí. Ajá, sí, les estaba comentando, pues, este, pues, ahí sí saben de algún lugar que, que, este, que conozcan que haya algo. No, como para ir a echar un vistazo a ver qué, a ver qué encontramos por ahí. No, sí, gracias, este, Marta, gracias, gracias. Sí, andamos aquí, pues, con cuidado también, porque sí está peligroso, ¿no? Ahorita, pues, andamos tres aquí haciéndonos compañía también. Porque sí está medio peligroso. Pero, pues, bueno, tratamos de no afectar a nadie, de, pues, también, de ir con precaución. Y, pues, todo eso, ¿no? Dice, en la cancha de las Peñitas, dice que hay duendes. ¿En serio? Ajá. En la cancha de las Peñitas. En la cancha de las Peñitas. Habrá que ir a investigar, pues, ahí sí conocen a alguien, o alguien de estos por ahí. Las Peñitas, ahí en Santa Teresa, ahí por donde pasamos. En la subida, antes de llegar a Santa Teresa. Bueno, ya pertenece a Santa Teresa, creo. Ajá. Ahí está la iglesia, pero las canchas, sí, este, fíjate que no. ¿Están hacia abajo? No sé, las canchas específicamente, que no, no sé dónde se quedan. Sí, que es de ambos. Ajá. Ajá. Dice, en la cancha ya hay duendes, dice. Pues sí, pues vamos a, pues, ahí manden sus, ahora sí que sus referencias propuestas, a ver si ahorita que se aproxima ya la fecha de, pues, de Día de Muertos y, este, fechas que de repente se ponen un poquito pesaditas. Y, pues, a indagar un poquito, ¿no? A ver qué encontramos por ahí. Como decíamos, también, pues, es parte también ya de la cultura, ¿no? Las mitos, leyendas, quién sabe si realmente sea cierto, pero, pues, también es como, también seguir preservando, pues, esas, esas historias, ¿no? Entonces, este, pues, ahora sí que, gracias a Día y a los que se estuvieron conectando. Ahí Peri, pues, llegó, llegó tarde. Ya se conectó tarde, pero, pues, ahí, lo bueno que se queda aquí grabado esto y, pues, vamos a tratar de hacerlo en los próximos días. Vamos a, a seguir dando ahí algunas, pues, vueltas por diferentes calles, colonias. Y para que nos vayan dando su, su propuesta, a ver por dónde jalamos. Bueno, amigos, pues, nos vamos despidiendo ahora sí. Nos despedimos desde ese rato que andamos ahí en la Merced. Y, pues, aquí andamos, miren. Adi, ya, Adi y Moy, ya, ya se va a dormir, ya tiene sueño. Pues, sí, ya, ya es tarde, ya hay que irse a dormir. Mañana él quiere ir a trabajar. Bueno, amigos, pues, ahora sí nos vamos despidiendo. Esperamos que los haya, lo hayan disfrutado. Cuídense mucho. Ahí, pues, esperamos sus comentarios, a ver qué tal les pareció. Vámonos, porque capaz y ahora sí nos sale la llorona. Bueno, andamos muy aquí de que no salió, no salió y una de malas aquí nos aparece, ¿no? Pues, despídete, Juan. Bueno, sal, amigos. Pues, cuídense mucho y ahí estamos al pendiente. Sal, saludos, saludos. Buenas noches. Que se la pasen bien. Que tengan excelente fin de semana. Excelente domingo. Ya, mañana, que tengan un gran inicio de semana. Suerte en su trabajo, en su, todas las actividades que hagan. Mucho éxito. Cuídense mucho y, pues, ahí nos estamos viendo. Están pendientes de la página. Ahí estaremos compartiéndoles más cosas. Saludos. Buenas noches.